Hoy presentamos la verdadera realidad cubana, una opinión de Luis Alberto Ramírez y para no dejarlo solo, asociamos el análisis de Elpidio y Alejandro el Cubano. Hoy comienzo este comentario con un pensamiento del poeta cubano José María Heredia y dice así, que si un pueblo es oculta cadena, no se puede quitar con sus manos, podrá el pueblo mudar de tiranos, pero libres nunca serán. A veces podrán variar los nombres, pero las cosas seguirán siendo las mismas. José Antonio Saco. Comenzamos con Saco porque es seis años mayor que Heredia. Saco, estudié en el colegio seminario San Carlos y San Ambrosio, al igual que Domingo del Monte, quien es considerado uno de los fundadores de la literatura cubana y tuvo gran influencia en José María Heredia como poeta. Por ello, para hablar de Cuba, no se debería mencionar a Heredia sin primero mencionar a Domingo del Monte, quien fue un eminente estudiante del venerable padre Félix Varela, quien desde el destierro escribió, la separación de mi patria es inevitable, y en esto convienen mis más fieles amigos. ¿Acaso yo he tenido la culpa de quererla demasiado? Pero he aquí una sola culpa de que no me arrepiento. Félix Varela. Como decía José de la Luz y Caballero, Saco está en mí, y yo estoy en Saco. Podríamos fácilmente decir que Heredia está en Varela, y Varela está en Heredia. Y para demostrarlo, un fragmento del himno del desterrado. Tierra. Tierra. Aquí nació mi canto, mi bandera. Tierra, claman. Ansiosos miramos al confín sereno del horizonte, y a lo lejos descubre un monte. Lo conozco. Ojos tristes llorad. Luego, no sabes cuánto he hecho de menos. El ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar, cuando no estoy contigo yo te invento. Ha ir oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra. Ya hace bastante tiempo, que a la mayoría de los cubanos, les importan tres cojones su libertad. Lo que les importa es que los mantengan, o irse de Cuba pa'l carajo. ¡Vergüenza del cubano! ¿Dónde está la vergüenza del cubano? Me hice una pregunta, que nadie tiene el coraje, el carácter, los huevos, para contestarme. Si vamos a ver, Martí dijo que la patria pare hombres, ¿verdad? ¿Quién pare? La madre, ¿verdad? Señores, si a una madre se viola, ¿cuál es el hijo que sale regando la violación por el mundo entero? Con el salario de miseria que ganan, no les alcanza ni para comprar papel para limpiarse. Solo pueden tener esos servicios, con la colaboración desinteresada de las brigadas familiares del castrismo en Miami. ¡Vergüenza del cubano! ¿Dónde está la vergüenza del cubano? Me hice una pregunta, que nadie tiene el coraje, el carácter, los huevos, para contestarme. ¡Nadie! Es la emoción. Últimamente lo que más se ve en redes sociales son noticias, pero noticias malas. Nadie en Cuba puede vivir honradamente de su trabajo, de manera que roban para subsistir. Roban al Estado que los oprime, pero roban. De manera que, para ellos robar es un acto cotidiano. En vez de estar buscando en las redes quién la calienta más o menos, vamos a ver lo que hay. Si eres farandulero, eres farandulero. Y si eres patriota, eres patriota. ¿Qué hace todo el mundo? Allá y aquí. Oh, parado viendo la pelea. Como a las 4 y 20. ¡Vergüenza del cubano! ¿Dónde está la vergüenza del cubano? Me hice una pregunta. Que nadie tiene el coraje, el carácter, los huevos, para contestarme. Para concluir, os quiero decir que vosotros estáis bien jodidos. No tenéis nada con que repeler al castrismo. Eso lo podrán decir los ignorantes con pretensiones de filosofía. Nosotros, tenemos a Varela. El Padre Varela nos presenta el camino para una verdadera transformación social. Formar hombres virtuosos, pues no hay patria sin virtud. Y no creo que lo tengáis en un futuro. Aguarde usted y verá, caballero, cuando en Miami hable Varela, y Martí responda en La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!